Y la gente linda de Zupando A bailar, a bailar Zupando querido, con mucha dulzura Vengo a cantarte, con mucho cariño Rigozito alegre, de mi guatelinda Estamos de fiesta, con San Agustín ¡Un sabor! Zupando es amor, recibe con bondad Los fieles de patrón, patrón San Agustín Zupando es amor, recibe con bondad Los fieles de patrón Y la gente linda de Zupando Vamos a ver la cinturita, ¿eh? Con cariño Dulce ¡Bandad! Sopago querido, con mucha dulzura Vengo a cantarte, con mucho cariño Rigozito alegre, de mi guatelinda Estamos de fiesta, con San Agustín Zupando es amor, recibe con bondad Los fieles de patrón Patrón, patrón San Agustín Zupando es amor, recibe con bondad Los fieles de patrón Música Música Zupando es amor, recibe con bondad Música 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 Oye, bienvenidos esta noche A pasarla de lo mejor Música Con el helado melado De dulce Banda Música 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 Música